José Manuel Rodríguez, canciones inolvidables. José Manuel, te habla Alfredo Gil. Te mando un cariñoso saludo en nombre de México y en nombre del trío Los Güeros de Alfredo Gil, requinto de los panchos. No tienes idea qué gusto tenemos de habernos unido con dos puertorriqueños, de haberme unido con dos puertorriqueños. Siempre nos acompañó un puertorriqueño en nuestra carrera de artesita y representando a México y a Puerto Rico. Ahora son dos puertorriqueños que representan a México, a Puerto Rico. Y yo, que me siento puertorriqueño también, somos tres boricuas, digamos así, que vamos a ir a través de todo el mundo a representar a Puerto Rico y a México. Muchas gracias, Puerto Rico, por haberme dado estos dos compañeros, a Jorge Duñá y a Papo Valle, para ser el trío de Los Güeros y a Alfredo Gil, el quinto de los panchos. No saben ustedes qué alegría tengo yo de volver a sentirme en aquellos tiempos, como me sentí cuando hice el trío de los panchos. Ahora va una canción muy cariñosa para ti y para tu auditorio, para que tengan esta primicia, esta exclusividad de parte de nosotros. Te mando un fuerte abrazo en tu mano y esperando verte muy pronto, te saluda el Güero Gil y los Güeros, o sea, Papo y Jorge. Gracias.